Hola mi gente, buenas tardes Buenas tardes Miren van estas niñas a hacer las ricas empanadas las ricas empanadas salvadoreñas al estilo 4x4 Así es, nosotros llevamos empanadas a la teplata Así es, cabal Hay quienes comen empanadas pero son de pastelitos con pollo Algo así Y Esperamos que ligero las hagan pues porque ahorita está temprano pero miren la oscuridad que se mira aquí yo creo que es por tanto palo Tarde no está Lo que pasa es que el tiempo ya cambia Ajá, también, es otra cosa Aquí no es que cambien horas No cambia la hora, no que el tiempo Sino que el tiempo, porque cuando es verano ya desde las 5 de la tarde ya se mira oscuro Sí Y cuando es invierno son las 6 de la tarde y como que son las 4 bien clarito Allá se pone el sol Y en la madrugada cuesta que se aclare Y hoy en el invierno, verdad, que bien temprano ya está clarito Sí Miren estas mujeres Está bien bonita la masa Miren Están echando el arte haciendo las empanadas Yo me vine a sentar Antojitos de la tarde Antojitos típicos Típicos de El Salvador, verdad Ay, sí, yo Ya a mí me encantan las empanadas son tan ricas Pero Todo lo que hace daño es rico Sí No lo que lleva aceite Es malo Con los fritos es más bueno Hay gente que se las come en bañaditas de azúcar y hay gente que no Por ejemplo, yo me gustan más este sin Yo siento que Con azúcar La de poliado siento que le da más el toque Para que le pongas azúcar Tienes el toque Toque Estaba caliente el aceite Miren Así es bonito Que rápido doren Como aquí prácticamente Gente va Que doren No más el La empanadita Ya Así es Ya está cogido todo Y aquí lo que tienen que hacer Es apretarle bien Este la La rajadurita La macita Miren que bonita quedó la masa Miren La rajadurita para qué Bien Bien Molidita Ajá Bien manida Bien manidita Y se ve que está haciendo Y no está ni dura Ni agua A lo normal Miren La hizo como tortilla De ahí le pone Por eso el frijol se deja un poquito durito Miren No le pone mucho porque es bueno Ay no, no, no Mucho frijol no Ajá Y a quienes sí Le encanta con bastante frijoles Vaya Ahora vamos aquí Donde están las otras Ajá Porque la muchacha De eso no las quería frijoludas Y no las quiere grandes tampoco Ajá Ahí están normales Aquí se hacen las cosas Como las Las pide el cliente Al gusto del cliente Porque yo no Yo a veces hago empanadas Bien grandototas Y ella no las hizo grandototas Las hizo pequeñitas Verdad Sí Me dijo No es porque me las den más baratas Porque son pequeñas Me dijo Lo que yo quiero Me dijo es Me dijo Que sean pequeñitas Para cuando las van a A servir A servir Me dijo Solo poner dos 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 En el plato Me dijo En la pailita Sí Pero que cuando son grandes Con una Siento ahí Sí Sí Y eso es lo que ella quiere Poner dos Pero ella quiere que se le vea bonito Ajá Donde ella las hizo Dos en la pailita Así es que aquí están Estas niñas Mi gente Con todo Así es Con todos los poderes Con todos los poderes Y lo pidan Así con tiempo Les vamos a seguir enseñando Cómo van a seguir trabajando Estas niñas Así es Gente Miren Ya están saliendo Vaya Miren Qué bonito Está ese poco Ahí Miren Amarillitas Están quedando Le alcanzo el plato Más cerca Sí Miren Qué chulada De empanada Se puede acercar Otra vez A la cacerola Mi amor Me quemó Esa cacerola Es traicionera A ver No fue la cacerola Sino que la cocino Ajá En vez de ver Que te doliera La quemada Toda brava Te pudiste con la cocina Pobrecita La cocina Ni oye Ella tuvo la culpa Que me quemó Ajá Miren Ya sacaron Estas Todavía tienen Más Aquí tenemos Miren Las olores de chá Hay como Las vendedoras Profesionales Ay Sí Estamos con todo Miren Que doren Estas Para sacar Estas Miren Qué chulada Y van a seguir Viendo Cómo Van a seguir Trabajando Estas niñas Todavía le falta Falta todavía De hacer Porque Le van a sacar Varias Sí Pero Vamos a salir A tiempo Primero Dios Si ven oscuros Ya les explicamos Que es el tiempo Que está cambiando Porque las cinco Pasaditas son Mi gente Y ya se ve oscuro Pero como estamos Debajo de estos árboles Los hemos quedado Debajo de este otro palo Que está bien Lleno de hojas Pero por la sombra Que estaba pegando Mucho sola Ya nos quedamos acá No Allá estaba muy aguada La tierra Y bien aguado A la tierra Aquí se va dando El sol Los hemos movido Porque estábamos Por allá Sí Pero miren que Ya se ve La oscuridad Del árbol Ya Así es mi gente Ahí le decimos A la soncha A mi mi Y ella busca La camita Ay sí Como que Le sigue bien entendida A la soncha Bueno pues ya van A seguir viendo Cómo van a sacar Ese montón de empanadas Miente Así es gente Bueno miren Esta gente Están terminando De sacar Todas las empanadas Ya Ya Van a empacar También Porque hay que Empacárselas Así es Hay que echarle Su azúcar También Para que ella Les ponga Allá Hay que ponerle Su azúcar En una bolsa Y yo digo Que las empanadas Todas se le pueden poner En esa olla De aluminio Hija En la bolsita Sí Todas las bolsitas Por si no traen Que llevarla Se lleva la olla Y después Me la viene a dejar Yo la saco A que me la traí También También Ya lo tengo yo Listo Ajá Va Ya se va Para comenzar A empacar Mi gente A echárselas En bolsitas Y una Se nos ha hecho Aquí vea Los abiertos Ajá No Está bien bonito El plátano Sí Bien bonito Les quedó Bien Yo lo veía Bien maduro Y bien aguadito Que pensé Que nos iban A poder hacer Las empanadas Y bien engañosas Es que esa clase De plátano Es bien rica Hasta para comerlo Así sancochado Bien suavecito Suavecito Y bien dulcito Sale Ajá Ay a mí Como me encanta El plátano Sancochado Suave Suavecito Me acordé Cuando era cantante Yo Ay sí La canción Que cantaste Es tan bonita Pues digo Que me acordé Cuando yo era cantante Y cantaba Sí Unas mujeres Me llegaban a buscar Porque le gustaba Como cantaste Verdad Al rato Vas a volver a cantar Vas a ver Pero hoy es público Pues bien Público Canto la vez pasada Sí Miles de gente Que la vieron Como canta De bonito Ahí conocí Mucha gente Te conocieron Te conocieron a vos Pero ellas Vos a ellas No Y en el concierto Se quedaban Así La Cande Y la Chayito ¿Y cómo Que se llamaba La Cande De la Cande La Cande ¿Con qué hace Decirle a Jessy Decirle a Jessy Decirle a Jessy Hoy se llama Candy Y la Chayito Bonitos los nombres Que tienen ahí En ese En ese programa Bueno pues mi gente Espero que les guste El video ¿Verdad? Y nos sigan Apoyando Nos sigan ayudando Por favorcito Mi gente Ayúdennos Así es que Espero de que el Señor Me los cuide Me los proteja Y me los bendiga Y lo vamos a seguir mostrando ¿Verdad? Y hasta pronto Que Diosito los cuide